El Instituto Electoral de Quintana Roo está a la espera de que el INE defina cómo será el proceso de selección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, informó su presidenta Rubí Pacheco. Señaló que ya se llevó a cabo la primera reunión con funcionarios del Instituto Nacional Electoral para que se determinaran los programas de actividades que se desarrollarán. Expuso que como se trata de una elección nueva y todo se está construyendo sobre la marcha, habrá mesas de trabajo del INE con los OPLES para determinar su participación en el proceso de selección de integrantes del Poder Judicial de la Federación que se llevaría a cabo el año entrante. En el ámbito de lo local nosotros tenemos que esperar a que el Congreso haga las reformas pertinentes a la legislación local con el fin de que estas elecciones pudieran llevarse a cabo y eso pues tiene varios panoramas, evidentemente podría ser para el 2025, tal como se anticipa según estas reformas que acaban de proponer a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual pues este se abriría ya los trabajos. En la reforma se propone que sean los OPLES de cada entidad los que lleven a cabo este proceso, aunque no se ha avanzado más, añadió. La presidenta del YECRO indicó que requerirían de un presupuesto extraordinario, aunque por el momento están trabajando en elaborar el ordinario que presentarán al Congreso del Estado. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.